Quiero confesarte que me gustas Que me provoca sentimientos Que yo pensé que estaban muertos Me encanta tu magia Conexión de alas, alas, alas Quiero yo llevarte a ti tan lejos Donde a ti nunca te han llevado Ese lugar acalorado Me encanta tu magia Conexión de alas, alas, alas Yo por ti, mi amor Yo quiero conseguir tu corazón Yo quiero te entregarme Y mirarte a las pupilas Y decirte día a día Que contigo en mi vida Yo sería muy feliz Y mirarte a las pupilas Y decirte día a día Que contigo en mi vida Yo sería muy feliz Yo por ti, mi amor Yo quiero conseguir tu corazón Yo quiero a ti entregarme Y mirarte a las pupilas Y decirte día a día Que contigo en mi vida Yo sería muy feliz Y mirarte a las pupilas Y decirte día a día Que contigo en mi vida Yo sería muy feliz Y mirarte a las pupilas Y decirte día a día Que contigo en mi vida Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz